Somos voluntarios de Santa Rita, como ya saben todos los 22 estamos recibiendo pañales que nos traen los devotos de Santa Rita cumpliendo promesas. También es porque en lugar de llevarle una rosa a la santa, se decidió que nos trajeran pañales y para nosotros es muy valorable porque con eso podemos asistir a todo el hospital de niños. ¿Cuántos pañales ya han recibido más o menos? Bueno, más o menos estamos en este momento 200 pañales más o menos, o un poquito más quizá. En abril van a abrir la inscripción para incorporar más voluntarias. ¿Cuántas voluntarias tienen hoy por hoy? En este momento somos 36 voluntarias, si no me equivoco, entre 36 y 40 voluntarias. Y estamos necesitando, por eso se hace la convocatoria. Para que participen más mujeres, más voluntarias, a partir de los 21 años se dice. Sí, estamos hasta que termine la misa y se recibe todo. También recibimos ropita, algodón, todas las cosas de higiene. Todo lo que sea de higiene también es muy necesitado. Todo lo que sea de higiene también es muy necesitado.